Muy buenas Buenas familia, bueno vamos a ver, hoy os vais a sentir muy identificados con este diseño, pero antes de nada os voy a contar todo lo que conlleva y ahora vais a entender el porqué. Lo primero, viven dos personas, piso de 85 metros cuadrados, ¿por qué digo que os vais a sentir identificados con este diseño? Porque aquí lo que se ha hecho es ganarle espacio a la cocina uniendo el tendedero con cocina, por lo tanto, donde está la zona de comedor, el decorativo, el desayunador, etcétera, todo eso era la zona del tendedero. Por lo tanto, hemos conseguido hacer este modelamiento alargado. Otra de las cuestiones es que querían aprovechar la parte trasera de la cocina con zona de columnas y por último, Rubén, ahora que se hagan ese espacio, queremos integrar una zona de comedor dentro de la cocina. Bueno, yo creo que lo hemos cumplido todo y me voy a pasar a explicar esta cocina porque tiene un montón de sorpresas que quiero que veáis y que toméis nota. Bueno, ya estamos en la zona principal de la cocina, zona de aguas, zona de cocción, importante. Os he dicho hace un momento que esta cocina se la había ganado mucho espacio porque se la había integrado en la zona del tendedero. Todo este tabique que veis aquí, aquí, todo esto era una puerta de acceso al tendedero y todo esto es lo que se ha ganado. ¿Cómo hemos distribuido esta zona? Bueno, lo primero ha sido separar un poco el fregadero para ganar esta superficie extra de encima de la mano derecha. O sea, importante, hemos hecho un mueble chaflán o cambio nivel, es decir, que aquí tiene más fondo y aquí tiene menos fondo, pues se llama chaflán o cambio nivel. Es de ancho 40 y ¿por qué hemos hecho esto? Bueno, el principal motivo es que la zona de columnas tiene fondo 40, entonces al llegar aquí de fondo 40 no hemos querido sacar el mueble en recto, que también agobiaba un poco más el paso y era menos estético, entonces hemos hecho este cambio nivel para pasar de 40 al fondo habitual de los muebles. Y por lo tanto tenemos aquí un hueco de paso de 1,20m. ¿Cuánto mide la cocina? 5,20m, 3,70m de ancho, 2,50m de techo. Ojo, el ancho entra hacia ahí dentro, o sea, he medido todo, no solo esto que estáis viendo, que parece que no tiene tanto, sino que toda esa parte del tendedero es lo que contabilizamos también para el ancho. 40, bueno, pues un mueble con almacenaje, con baldas, en este caso color antracita y cierre progresivo con freno. Bueno, pues para darle continuidad a la cocina y también almacenaje. Fregadero de ancho, 80, si no me falla la vista y no me equivoco. Fregadero ancho, 80, grifo extraíble, dispensador de jabón de los que se recargan por arriba, importante. Fregadero de fibra granito en color negro, a juego con esta encimera que ahora veremos. Y que tenemos primer cajón con el corte nube para liberar los desagües y el segundo cajón con los cubos de basura integrados y que además queda espacio para los productos de limpieza. ¿Qué modelo de puerta tenemos? Puerta blanco mate, el PET blanco mate, acabado super seda, con uñero en color negro, ¿vale? Que va a juego con toda la cocina y con la encimera y con los electrodomésticos. A continuación, para separar zona de aguas y zona de cocción, que tenemos lavavajillas de 45 centímetros. Y además le metemos tercera bandeja porta cubierto, por lo tanto, ampliamos mucho su capacidad de almacenamiento en la parte de abajo, que es donde guardamos los platos sucios. Así que, oye, siempre que podáis, tercera bandeja porta cubiertos. ¿Y qué es lo que tenemos en la parte alta por finalizar esta zona? Pues tenemos dos muebles, que es lo que hemos hecho justo con el corte encima del grifo, es decir, en la mitad del fregadero. Tenemos mueble de 80 y tenemos mueble de 80. Además, ambos muebles les hemos metido tira de luz led y le hemos metido un aplique de enchufes en color negro a juego con la encimera, que si no te fijas bien, parece que no hay ningún enchufe. Voy a abrir los muebles. Ahí tienes. Todo plegable. Detalle importante también, el perfil gola de los muebles también lo hacemos en color negro, o sea, perdón, en color antracita a juego con los muebles. Y aquí lo tenéis. Todo total y absolutamente accesible de un golpe de vista. Yo abro el mueble y aquí lo tengo todo. Platos, copas, no sé qué es, ollas. Oye, mirad qué ollas y qué cazuelas de barro se cargan aquí arriba. Ya sabéis que toda la cocina es tablero de 19 milímetros hidrófugo, restante la humedad. Pero bueno, lo mejor de todo, cierras, cierras y aquí no pasa nada. Rubén, me encantan esas ideas. Tengo una cocina contendedero y lo quiero unir todo y quiero crear un espacio como este. Muy fácil, muy fácil. No le des más vueltas, yo te digo cómo hacerlo. El método de suar con tres pasos. El primero, nos llamas por teléfono, por WhatsApp, por email, por redes sociales, baloma mensajera, señales de humo, no sé, por donde queráis. Da igual, estamos en todos sitios y nos vais a encontrar. Dos, aquí ya me paro. Esta es la clave. Organizamos una cita con vosotros y venimos a vuestra casa aquí a estar en directo. En directo, con el metro, con boli, con papel, con el ordenador, con todo. ¿Para qué? Porque las cocinas se plantean. ¿En dónde? En la cocina. No se plantean con un folio y con un papel en la exposición, que como se suele decir, el papel lo aguanta todo. No, 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 no. ¿Tu cocina dónde es? Aquí, en directo. Y hay que ver la viga, la salida de humos, del techo, el no sé qué, la ventana. Todo eso, aquí en directo, lo resolvemos contigo. Porque al final se trata de explicarte la cocina y que la entiendas. Que después de nuestra visita, tienes ya clarísimo el concepto de cocina. Ya no tienes duda. ¿Por qué hemos estado aquí? ¿Has visto los huecos, los espacios, las ideas, todo? Y el último paso, ¿cuál es? Muy sencillo. Pedamos, venís a la exposición, nos sentamos tranquilamente, elegimos colores, vemos materiales, etc. Se os entrega el diseño y el presupuesto. Y unas semanas después, tenéis esta maravilla de cocina hecha en casa. Si es que más fácil no os lo puedo poner. Y para finalizar esta zona, ¿qué tenemos? La zona de cocción, ¿con qué tenemos? Mueble placa de ancho 90 centímetros, importante. Cajón grande del fregadero, cajón pequeño, cajón mediano, guardando siempre la misma estética. Primer cajón para los cubiertos. Segundo cajón. Antracita. Con alfombrilla a juego. Y el último cacerolero con lateral alto para poder apilar en altura. Mira qué facilidad. Con un toque, como cierras todo. ¿Y con qué terminamos? Con un mueble de 35 centímetros. Y este mueble de 35 centímetros, creedme que es muy, pero que muy cómodo. ¿Sabéis por qué? Porque es total, absolutamente extraíble. Y qué útil es para dar servicio a toda la zona de cocción. Estás preparando los alimentos, las especias, el aceite, el vinagre, todo. Tocas y cierras. Y antes de pasar a la parte alta, quedaos con el detalle de la encimera. Que va a juego con el uñero, además con este solo color madera también. Tiene un veteado igual que el tono de la madera. Por lo tanto le da muchísima continuidad a la cocina. Y hemos hecho encimera, hemos forrado el frontal. Y hemos hecho este detalle lateral para proteger la pared de la cocina, ¿vale? Desde el paño de la puerta. Toda superficie ultra compacta de Cosentino, el Decton. Y esto tiene dos funciones. La primera, la limpieza. O sea, es que es lo más limpio del mundo. Porque no hay ni una sola junta azulejo. Y la segunda, la estética, claro. Encima, estos acabados que son veteados, fijaros cómo bajan las vetas, cómo enganchan con la parte horizontal. Por lo tanto, le da un aspecto estético espectacular a la cocina. Parte alta, 90 y 35, 1,25. Regleta de separación. ¿Y para qué vamos a abrir 1.500 puertas y tener aquí 500 cortes? No, 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 todo y uno. ¡Hala, venga, para arriba! Ahí estamos. 1,35 m, un mueble de 1,35 m. Parte izquierda, almacenaje. Con tira de luz LED y aplique enchufes. Fijaros que es que prácticamente el enchufe ni se ve con esta encimera oscura. Campana con cristal protector para proteger los golpes de cocción del canto de las puertas. Y todo almacenaje. 1,35 m. Abrimos la puerta, tenemos todo accesible. Y cerramos. Y aquí no ha pasado nada. Y por si fuera poco, cierro el techo. Espero que os esté gustando el vídeo. Y me quiero detener justo aquí, en este espacio. Lo primero que quiero hacer es que os fijéis en el detalle de paredes donde no va nada. Con un papel decorativo, fijaros qué zona más acogedora. Y parece que es como algo total, absolutamente ajeno al resto de la cocina. Es como un remanso de paz que has buscado aquí. Pero precisamente, eso es lo que os quiero explicar. Esta zona comedor que se ha habilitado, dentro del diseño de su arco, por eso dijimos de entregar la cocina con el tenedero, etc. Para crear este espacio. Aquí, esto es lo que a mí más me gusta de las cocinas. Y esto es nuestro caballo batalla todos los días. Y que hay que romperse la cabeza para sacarlo. Porque esto es lo que convierte la cocina en el centro de la casa. Aquí es donde sucede todo. Aquí puedes estar comiendo, desayunando, cenando. Pero lo mismo puedes estar viendo una pelina de la iPad, merendando, jugando con los niños. Con los nietos, trabajando. Toda la vida se hace en la cocina. Por eso es lo que nos gusta su arco. Crear espacios donde se vive y se convive. Para convertir la cocina en el centro de la casa. Continuamos con el vídeo que tiene un montón de sorpresas. ¿Os acordáis que querían tener una zona de columnas en la parte trasera? Importante, la reforma. Se ha conseguido ganar un hueco hacia la entrada de la casa. Y se ha conseguido empotrar las columnas hacia adentro. Así que, fijaos como quedan en línea. Es una auténtica pasada. Gracias a eso, ¿qué hemos podido poner? Frigorífico, ancho, 70 centímetros. Siempre que podáis. De verdad, es una auténtica pasada. Y mira, mira qué capacidad tiene. Y no veas qué diferencia hay con el de 60. Siempre que podáis. Frigorífico, ancho, 70. Es un poco más caro, también os digo. Pero merece la pena. Y además, en este acabado en cristal negro queda espectacular. Columna de 60 con horno microondas. Y columna de 20. ¿Qué os cuento? Regleta de separación para abrir perfectamente la puerta. Dos puertas unidas. Y mirad en esta columna de 20 centímetros, que es lo que hemos hecho. Toda la parte baja abierta. Para meter cosas como la tabla de planchar, la escoba, etc. Y parte alta, unas balas para productos de limpieza. En 20 centímetros no se puede hacer más. Pero ahí tenéis la escoba, la mopa y la tabla de planchar. Y a continuación tenemos columna de horno micro, con horno compacto y microondas. ¿Por qué se ha puesto el horno de 45? Porque no queríamos que el microondas se nos subiese muy arriba, se nos fuese de altura. ¿Por qué? Porque esta zona de columnas la hemos terminado a 2,15. Es decir, lo que mide el frigorífico más este fijo. ¿O no? Ahora lo veremos. Entonces, puerta de apertura lateral. Detalle importante, color antracita que lleváis viendo todo el rato. Y las misagras también las ponemos en color antracita, ¿vale? Para que vaya a juego con el interior del mueble. Microondas, horno de 45. Y en la parte baja, que este es otro de los motivos por el cual hemos puesto el horno compacto, tenemos lavadora integrable. Es decir, en 60 centímetros, 3 aparatos. Siempre que podáis, todo en columna. Se optimiza muchísimo el espacio. Y a continuación, frigorífico en cristal negro de 70, como habéis visto. Mirad que hermoso congelador tenemos. Y aquí arriba, no hemos terminado. Que queda este espacio, oye, con pulsador y para guardar las instrucciones de todos los electrodomésticos. Que no entre otra cosa, pero mira, las instrucciones las tenéis aquí guardadas. Y encima queda muy bonito estético el fijo, que da continuidad a toda la zona de columna. Supongo que os estáis preguntando, oye Rubén, pero bueno, esta lámpara, esta pubertería, la vajilla, el jarrón, las ollas, todo el atrezo que veis, que vemos, pero de dónde sale, pero qué bonito es. Bueno, pues de dónde sale, yo os lo cuento. Os cuento mi secreto. Se llama, son mis amigas de domesticasantander.com, que es tienda online con servicio en toda España. Así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la web y a las redes sociales. Os recomiendo sobre todo seguirlas en Instagram, que tienen muchísima actividad y publican unas cosas espectaculares. Y cuando llaméis, decirles que llamáis de parte de Rubén de su Arco. Continuamos. Y para finalizar todo este frontal de cocina, que es lo que tenemos, la joya de la corona, el desayunador. Pero aquí hay varias cosas que me voy a detener. Lo primero, estas dos columnas tienen fondo 40, por eso hicimos el mueble de chaflán o cambio de nivel. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, por varios motivos. El primero, no nos queríamos adelantar 20 centímetros y comernos este hueco de paso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos ventanas y queríamos que se abrisen perfectamente. Es decir, si esto lo adelantamos 20 centímetros, esta ventana ya se abre menos, esta hoja, ¿vale? Y segundo, estéticamente también nos gustaba mucho cómo quedaba. Y claro, y había otro factor. ¿Cuál es el factor? Pues que tenemos aquí una columna, ¿estáis preparados, no? Mira quién está aquí. Sí, hacía mucho que no la veía, ¿eh? Últimamente en las reformas hemos conseguido librarnos de ella. Pero no, en esta cocina no ha habido manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La caldera. Sí, hija, sí. Ya decía yo que últimamente la echaba mucho en falta, ¿eh? Porque había hecho unas cocinas con salón, abiertas en salón y tal, y la caldera ya no estaba. Ya me había olvidado de ella. Pues no, aquí está. Aquí está, que no se lo va a hacer con ella. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Por eso, acercarla lo máximo posible a la zona de ventana para que tenga esta salida directa. Es una caldera, vamos a decirlo todo, dentro de lo que tal. Es pequeñita, compacta, de fondo reducido y por eso hemos hecho un mueble de fondo 40 y nos ha quedado perfectamente integrada en la cocina. Y además nos ha permitido espacio por debajo para hacer esta estructura de baldas a modo almacenaje y tenemos este hueco aquí a mano derecha de la caldera, también para meterle la escoba, la fregona o lo que se quiera. Así que bueno, mira, oye, esta vez, no la miro ni con tan malos ojos, que no pasa, no pasa. Si ya veo el mueble y lo veo así de ordenado, pues oye, la caldera, oye, pues mira, ni tan mal. Palabra fabricante. Esto es lo que tenéis que poner en vuestra cocina, primero, por utilidad, segundo, por decoración y tercero, para romper un poco la cocina. Un decorativo, cocina blanca, en color madera, el decorativo. Y aquí tenemos todo el pequeño electrodoméstico con dos cajones de 90, la parte inferior, mira, mira, mira. Todo relacionado a la comida, alimentos, etcétera. Otro cajón interior. Mira, 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 mira. Y la parte baja. Fijaos qué maravilla, todo aquí preparado. ¿Para qué? Para llegar por la mañana, prepararte el café. Puedes poner aquí también, tenemos otra lámpara preciosa, pero puedes también poner un tostador, exprimidor y todo a la zona comedor. Y lo tienes todo aquí perfectamente recogido, ordenado. Y además, con luz LED, con sensor. Ah, pues fíjate que no te olvides, que también te metemos otro muro arriba a modo de almacenaje. A ver si es que la parte alta tampoco vale. Pues también vale. Aquí de lo que se trata es de tener lo que menos se usa para luego cogerlo y bajarlo para abajo. ¿Os acordáis que al principio del vídeo os dije que uno de los requisitos era que este espacio que se había ganado crear una zona comedor? Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo. Mira qué maravilla con esta mesa redonda en blanco. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Para darle un toque totalmente diferenciador. Las paredes donde no van muebles las hemos empapelado. Y fijaros qué ambiente más acogedor se consigue. Así que aquí tenemos la zona comedor perfectamente ubicada. ¿Sabéis por qué me gustan las cocinas que diseñamos? Hay una cosa que sí, que todos los colores, la distribución, que sí. Pero sobre todo porque el día a día tiene que ser cómodo, tiene que ser práctico. Y eso se consigue con estas distribuciones. Atentos. Zona de aguas, zona de cocción, zona de almacenaje. Fijaros, abrimos, cogemos, venimos, preparamos alimentos, horno, microondas, listo. Le damos un agua, abrimos y a lavar vajillas. Y aquí no ha pasado nada. ¿Habéis visto qué fácil? Esos son los secretos de su arco. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido un montón de ideas. Cómo esos espacios de unir cocina con terraza. Hay que hacerlo, hay que tirar tabiques. O sea, tabiques, me refiero, en este caso, la puerta de acceso que estaba aquí. Para fusionar todo el mismo espacio y crear estas estancias que son un montón de maravilla. Y mirad qué capacidad de almacenamiento tiene esta cocina. Aparte de lo bonita que es con el deckton, el decorativo y todo. Oye, y que la caldera también está integrada. O sea, que al final yo creo que lo hemos superado todo con nota. Solo me queda deciros una cosa. ¿Cuánto cuestan las cosas? Que sé que lo agradecéis mucho. Bueno, pues no lo digo, lo escribo. Aquí lo tenéis. Muebles, electrodomésticos y encimera. Lo sumamos, lo dividimos entre 24. Financiación, 24 meses. Sin intereses. Esto es lo que cuesta la cocina. Transparencia total en su arco. Así no hay dudas. ¿Cuánto cuesta esto? Aquí lo tenéis. Más no os puedo contar. Solo que espero que me llaméis. Y haced esta cocina en vuestra casa. Venid a grabarla. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!